bueno amigos quiero comentarles en este vídeo que aquí en colombia el ciclismo es un deporte que tiene muchísima acogida y pues tenemos como muchos de ustedes lo saben varios campeones a nivel mundial a nivel internacional y es por eso que pues miles miles de colombianos practican este deporte como lo estamos viendo ahí en la imagen sin embargo debemos de tener en cuenta pues aquí en la recta cali palmeira han habilitado los días domingo como hoy habilitan un carril exclusivamente para ellos para los los usuarios de la bicicleta para que hagan su deporte pero debemos de tener en cuenta pues que los ciclistas ellos cuentan con muchas desventajas en qué sentido por ejemplo en que pues obviamente transitan a mucha menor velocidad segundo no pueden utilizar elementos de protección como lo utilizamos por ejemplo los los motociclistas pues esto les generaría muchísimo peso escasamente utilizan un casco para el cráneo únicamente pero no es un casco integral que pueda cubrir toda la cabeza esto los hace un poco más vulnerables aparte de eso pues no cuentan con bocina no cuentan con luces direccionales no cuentan con espejos por ejemplo no pueden meter un acelerón como lo puede hacer usted en la bici en la motocicleta en determinado momento entonces pues lamentablemente ellos tienen que enfrentarse a otros vehículos tienen que compartir vía contracto mulas con buses y también pues como en este caso también con nosotros los motociclistas entonces teniendo eso en cuenta pues como les digo afortunadamente hoy ellos ahí van un poco más seguros porque les han dejado un carril exclusivo para ellos y eso pues es algo de aplaudir sin embargo cuando no ahí está este cordón de separación que estamos viendo aquí pues a ellos les toca les toca compartir vía con como le reitero con muchos otros vehículos y esto ha generado en muchísimas ocasiones accidentes fatales para ellos entonces nosotros los motociclistas podemos contribuir o por lo menos que hago yo cuando vea un ciclista que no tiene una protección como la que estamos viendo aquí sino que está allí libre libre en la vía pues lo primero es que si yo veo un grupo de ciclistas pues bajo la velocidad es lo primero que hago reducir la velocidad segundo no adelanto a ciclistas si de pronto viene otro viene otro viene un grupo de vehículos detrás mío y si yo voy a hacer el adelantamiento muy cercano a ellos pues no lo haría bueno hasta aquí llegó el cordón de de protección para ellos entonces si uno lo va a adelantar uno tiene que fijarse primero que todo hacerlo bien retirado de ellos bien bien retirado pendiente de los espejos y como les digo si de pronto sobre sobre mi espejo hay una cantidad impresionante de de vehículos entonces yo lo que hago es bajar la velocidad yo lo que hago es suponiendo que venga pues ahí yo bajo la velocidad y me voy casi que casi que al ritmo de los de los ciclistas hasta que llegue el momento de yo poder ir a hacer mi adelantamiento como por ejemplo en este caso me abro lo que más pueda dando el suficiente espacio para ellos sí porque como lo reitero ha sucedido en algunos casos que algunos ciclistas también hay que decirlo se salen de su carril y como no tienen retrovisores pues a veces se les salen a uno muy 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 al frente aquí muy atentos porque en esa camioneta entonces quedamos quieticos ahora sí como está es el espacio libre entonces ahora sí hago el adelantamiento entonces muchachos esta es una invitación a que también compartan la vía con nuestros amigos los usuarios de la bicicleta ellos también tienen derecho a usar la vía pero como les estoy mencionando tienen muchas desventajas digamos que son los más vulnerables junto con los peatones en una vía de estas entonces pues esa es la invitación que les quería hacer amigos un vídeo dedicado a aquellos que utilizan también la bicicleta como medio de transporte en este caso también para hacer deporte como lo están haciendo aquí nuestros amigos y retiraditos retiraditos porque algunos se nos abren demasiado y en este caso lo que yo más recomiendo es bajar la velocidad cuando nos encontremos en la vía con un grupo de usuarios de la bicicleta aquí nos abrimos un poquito para darles entrada al puente y listo bueno amigos entonces eso es lo que les quería comentar aquí ya entrando a la ciudad de cali después de un viaje de mil como mil seis como que como mil cincuenta kilómetros aproximadamente muchachos espero pues que compartan sus opiniones y algunos de ustedes aparte de ser motociclista también utiliza la bicicleta como medio de transporte pues también que esté muy alerta no 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 irse a salir de su carril así de manera brusca sino que también si usted está usando su bicicleta teniendo en cuenta que hay gente que no baja la velocidad pues entonces pues que lo haga de manera prudente no que que sea muy muy precavido también en el uso de la bicicleta bueno amigos entonces con una ciudad de cali en gran parte sin semáforos al menos aquí ya hay un policía de tránsito regulando pues el tráfico espero que me dejen sus opiniones con este vídeo muchachos que les sea útil que lo que más busco en este canal y gracias por estar apoyando un canal que no solamente promueve el buen motociclismo sino también la seguridad de aquellos que comparten la vía como son los ciclistas me dejan sus comentarios y desde aquí desde la ciudad de cali saludos moteros para todos